Tu corazón Uno es creerle, otro dejarme llevar Libérame de esa locura que no se cura sobre un diván Fuego con más fuego no se puede apagar, entonces vuelvo a empezar Seguir bailando cuando pase el huracán Y a pesar de la noche fría que arda el fuego todavía Seguir cantando cuando pase el huracán Y a pesar de la noche fría que arda el fuego todavía En carrusel gira la vida Quedan heridas para curar con un grito de guerra Libumaye Y a pesar de la noche fría que arda el fuego todavía Seguir bailando cuando pase el huracán Bueno mi amor esto se acaba Pero antes quiero dejarte una troja más con la frase Quiera o no quiera yo no te voy a olvidar Seguir bailando cuando pase el huracán Y a pesar de la noche fría que arda el fuego todavía Seguir cantando aunque pase el huracán Y a pesar de la noche fría que arda el fuego todavía Seguir cantando cuando pase el huracán Y a pesar de la noche fría que arda el fuego todavía Y a pesar de la noche fría que arda el fuego todavía Último, gracias, banda de garage. Nos vemos con la última.